Hoy camino de Belén Hoy camino de Belén Hoy camino de Belén Hoy camino de Belén Sin eder en, sin eder, hoy caminos no debelen. Tuqui-tuqui-tuqui-tuqui-tuki, tuqui-tuqui-tuqui-tu ¿ג TE PRI XAM제로 camino que ella va a pasar a llevar? Tuqui-tuqui-tuqui-tukis, tuqui-tuqui-tuki-tu ¿Tesarte vista ahí? ¿Mir from a costar era Jesús? Gracias.